Hay una realidad que se expresa cada vez con más frecuencia en nuestro país y en nuestra sociedad en general y sobre todo en ciertos círculos de la sociedad que uno espera, su comportamiento, hay que decir, no se puede obligar a nadie a tener un comportamiento, digamos, perfecto, ni mucho menos solamente dotado de virtudes y de todos los buenos dones humanos, al final somos eso, personas, pero sí los círculos que se presentan ante la sociedad como líderes, activistas, sobre todo en una democracia, casi siempre tienen que hacer el intento de tener un comportamiento conforme a lo que la democracia, entre otras cosas, exige, entre otras cosas, la tolerancia ante la discrepancia, la capacidad de vencer los argumentos que no le gustan, aquellos en los que no creen, aquellos incluso que definitivamente intentan combatir, lograr hacerlo con argumentos. Y aquí hay una grave pobreza hace mucho tiempo en el debate. Se expresa incluso en la forma en la que se debate aquí mismo, en los medios de comunicación, la facilidad con la que se cae en el insulto, la facilidad con la que se cae en la falacia argumentativa, sobre todo esencialmente en la que busca descalificar al oponente. Tú no puedes hablar de tal cosa porque eres aquello, no puedes opinar sobre tal cosa porque careces de aquello, o porque no has tenido una experiencia como yo la exijo para que estés a mi altura. Hay diferentes falacias argumentativas, son casi unas 20 más o menos, que es muy bueno sobre todo irlas aprendiendo, leer sobre ellas y usted verá, caramba, qué frecuentes, qué frecuentes se vuelven su uso, sobre todo en los diferentes medios y foros que existen en nuestro país. Se dan todos los días dentro de la esfera de los medios, como ya dije, se dan todos los días dentro de la esfera política, sobre todo cuando surgen temas de debate. Ahora el tema constitucional y el de la reelección ha sido de verdad un festival de ellas. Ni hablar en los casos concernientes, aspectos donde la sociedad tiene formas distintas de ver las cosas. Mucho ahora que se ha hablado, sobre todo desde la ordenanza del Ministerio de Educación, el combate por los grupos más conservadores de la sociedad en relación a lo que entienden, implica y esconde tal vez, a lo que los grupos liberales entienden realmente representa esa ordenanza, y otros debates que son subyacentes en nuestro país. Voy a hacer un breve paréntesis, sobre todo para que mucha gente entienda hacia qué enfoco mi comentario. En España, una democracia representativa que tiene muchas cosas ejemplares, otras no tanto, pero que yo pienso que desde su modificación constitucional de los años 70, y sobre todo tras hacer una transición difícil de una dictadura como la franquista, hacia un proceso ya de elecciones, de niveles representativos, quizás no lo más óptimos del mundo, pero yo diría que muy ejemplares en relación a lo que pasó en otros países cuando cayó su dictadura. El nuestro es un caso negativo de cómo manejar una transición post-dictadura. Yo pienso que el caso español tiene muchos aspectos que pudieran ser estudiados. Cuando se dio esa transición surge, entre otros, la figura de Felipe González, y este gobierna las primeras legislaturas casi sin ningún tipo de escollo político. Una oposición débil, unos rivales muy envejecidos, como el caso de Fraga, de la Unión Popular, y obviamente un relanzamiento de esa España posterior a la dictadura, que fue muy interesante sobre todo como potencia turística y como economía de servicios. Pero llegaron los años 90 y llegaron muchos aspectos también negativos. Comenzaron las crisis relacionadas a temas de corrupción, el famoso caso Rumasa. Comenzaron los problemas económicos también en la parte privada, como fue el caso Banesto. Y mucha gente se pregunta dónde estaba la regulación estatal. Y llega en 1993 una coyuntura donde Felipe González tiene que, por primera vez en su historia política como jefe de gobierno, adelantar las elecciones. Algo que ocurre mucho en los... o que ocurre con cierta frecuencia, mejor dicho, en los regímenes parlamentarios. Llama a elecciones y comienza una campaña adelantada. Y dentro de esa campaña adelantada surge también una nueva figura en la política española. Y es la del debate televisivo. Y el primero de esos debates se pacta entre las candidaturas más importantes, la de Aznar del Partido Popular y por supuesto la de González del Partido Socialista Obrero Español. Se decide en qué canal va a hacerse, con qué conductor, con qué moderador y bajo qué condiciones se va a hacer ese debate. Por cierto, los debates, siempre he pensado, son parte también de la fortaleza, por qué no decirlo, de los sistemas democráticos representativos como los conocemos. La primera versión de ese debate surge la curiosidad de que los asesores políticos del señor Felipe González se toparon por primera vez en mucho tiempo con un defecto que a veces tienen personas muy virtuosas. Y es el exceso a veces de seguridad en sí mismos y en sus argumentos. Felipe no quiso, por ningún consejo ni activa ni pasiva, preparar el debate, estudiar el debate y, por qué no, incluso hacer un trabajo de inteligencia previa de su rival. Se entendía, se asumía como un político capaz que había logrado vencer a más importantes rivales que éste y, por lo tanto, fue a este debate a, como se dice en República Dominicana, a mano pelada. Se topó con un rival que, por el contrario, no era tan buen candidato por aquello de la presentación, pero sí era un gran político y que logró ponerlo en aprietos en ese primer debate, logró hacerlo ver a alguien que estaba improvisando y que no recordaba aspectos importantes que, en teoría, a su electorado podían significarle muchísimo. Esta situación de ese primer debate televisado le mostró, sobre todo a una generación muy exitosa de la política española, que las reglas de juego habían cambiado y que incluso un político, con la experiencia de un González que llevaba varias legislaturas, tenía que sentarse a volver a repasar algunas lecciones que lo habían hecho exitoso. El segundo debate, que también está por ahí esa gran lección en YouTube, mostró un Felipe González que, haciendo la tarea, volviendo, por así decirlo, al pupitre, retomó algunas de sus principales fortalezas y, unidas a otras que eran intrínsecas, como su carisma, su excelente oratoria, bueno, en ese segundo debate le dio un repaso a su rival. Llegaron a las elecciones del 93 y, aunque sería un resultado un tanto sombrío para el PSOE, terminaron manteniéndose en el poder hasta el año 96, en lo que serían sus últimos tres años al frente de la administración pública. Un titán en política, como Felipe González, recibió una enseñanza y pudo a tiempo corregir su terquedad. Incluso, un político curtido en las líneas del poder, tenía que profundizar la capacidad de poder defender su legado, poder defender sus ideas de gobierno. En nuestro país da la impresión de que algunos sectores intelectuales, de que algunos círculos de activistas, entienden que sus ideas están impelidas de superioridad moral. Están ya de por sí bendecidas y ungidas, sabrá Dios por qué autoridad divina o terrenal, de ser autosuficientes. Y así encontramos grupos que se acostumbraron a ese unísono, a ese monólogo, al aplauso entre camaradas, al espaldarazo de todos en la mesa, y cuando enfrentan ideas opuestas, lucen generalmente un tanto descolocadas. La presencia en República Dominicana, en estos días, de Agustín Laje, el activista argentino, conservador, que tiene opiniones que son para muchos escandalizadoras, para otros se acercan a lo que entienden, es su visión de la realidad en lo social, relacionadas a diversos temas, como la ideología de género, como el feminismo, que muchos interpretan es radical, otros interpretan es el que está más acomodado a los tiempos, y sobre todo, temas tan polémicos como el aborto, temas que yo pienso que a todos nos deben significar de muchísima importancia, como es el adoctrinamiento en diversos temas a partir de la educación pública. La presencia de Laje no es una novedad, estuvo hace un año y pico en el país, incluso lo tuvimos aquí mismo en la cabina del gobierno de la tarde, y recuerdo cuando él y su compañero en ese entonces de conferencia, pues estuvieron aquí hablando de varios temas, con los cuales no necesariamente estábamos de acuerdo en todos, podíamos tener coincidencia en algunos, podíamos tener disonancia, sobre todo tal vez en la forma, pero estuvieron aquí, recuerdo, esa visita de Laje no causó el impacto que ésta sí ha logrado causar, sobre todo porque es increíble cómo, no tanto a veces por la fuerza del tema, o por la capacidad de tener necesariamente la razón, sino por cómo, qué más lucen fuera de la zona de confort, muchas veces, nuestros panelistas, nuestros grupos de opinión, nuestros periodistas, nuestros comunicadores, y sobre todo el activismo que se hace sobre ciertas causas muy justas, muy necesarias, y que muchas de ellas, yo entiendo que merecen, por lo tanto, recordarles que sus posiciones y sus posturas, si quieren ganarle a los argumentos de la otra contraparte, no se va a lograr sino con mejores argumentos, con razones, con datos, y probablemente, porque nadie las va a ganar todas, podrán existir puntos donde tendrán que hacerse consensos, donde tendrán que hacerse concesiones, este tema, no versa solamente sobre Agustín Laje, o lo que él piense, o sobre algunos grupos que se oponen a su presencia, lo cual es bastante antidemocrático, sino ante la pobreza que tiene en nuestro país, insisto, el debate sobre ideas, la facilidad de decir, no, no me importa lo que opina fulano de tal, porque él es un don nadie, el famoso Magister Dixit, que es una de las falacias argumentativas, si fulano no tiene tantos títulos o maestrías en un tema, lo que él dice no puede igualar lo que yo diga con tantos o cuantos pergaminos o diplomas en mi espalda, no, al final hay una sociedad a la que hay que convencer, sobre todo quien está en el ruedo político, no necesariamente la política partidista, que también necesita de ello, nos referimos al activismo social, a cuando usted decide cruzar la barrera, de simplemente opinar de una forma y decide salir a defender cierta forma de pensamiento, sobre todo las libertades, la igualdad, los derechos, por qué no decirlo, de parte de la sociedad que históricamente como la mujer o ciertos grupos han sufrido los escollos del machismo, cavernario, de diversas formas de pensamiento, pero eso tiene que hacerse también conociendo los límites de nuestros argumentos y nuestras posiciones, que es allí donde comienza la forma de pensar del otro, que es allí donde comienza también la forma de pensar de grupos que podrán ser mayoritarios o no, no importa, pero cuya presencia en la sociedad también tiene importancia. Hoy por hoy uno de los aspectos, y con esto voy a dar cierre a mi comentario, que a mí más importante me parece haber aprendido, fue lo ocurrido en Estados Unidos en el año 2016. En el año 2016 hasta la noche de las elecciones, ver la arrogancia de algunos analistas políticos que entendían que había primero un votante que era un actor social de segunda, que había una parte de la población que importaba poco o nada lo que hubiera pensado o lo que hubiera acogido o lo que hubiera padecido durante muchísimos años. No tenía importancia de acuerdo a la forma en la que le daban simplemente primacía a sus propios pensamientos. El resultado de esa noche terminó siendo un látigo, terminó convirtiéndose en un castigo empírico de esa enorme distancia que van tomando ciertas élites de pensamiento y que tienen, traspasar esas vergüenzas, traspasar ciertamente ese tipo de ridiculización en público. Entonces se ven obligadas a aterrizar y a volver a comenzar de cero, como el citado ejemplo de don Felipe González, tras aquel debate frustrado y en un segundo donde sí, un jefe de Estado puede perfectamente preparar sus ideas, estudiar a su rival y terminar luciendo mejor y lograr el cometido que fue en ese momento su victoria electoral de 1993. Nuestras clases pensantes y nuestras clases que se adjudican la representación de ciertos grupos de la sociedad, tenemos que aprender a tolerar, tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a contraargumentar y con esto enseñar también a quienes nos escuchan, leen, ven y se convierten en partícipes del debate, así sea a distancia, que en democracia estamos intentando convencernos unos a otros, no aniquilarnos unos a otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!